Guido Manini Ríos calificó de demagógicas a algunas de las propuestas presentadas por el Frente Amplio al Poder Ejecutivo para controlar el alza de precios. Sin embargo, el líder de Cabildo Abierto destacó que la idea de exonerar de IVA a 19 productos de la canasta básica es igual a la que fue presentada por su partido. Hace ya más de un mes que dieron lugar a una minuta de comunicación que fue tratada en la Comisión de Hacienda del Senado y fue votada por unanimidad para ser tratada en la próxima sesión ordinaria del plenario del Senado que busca sobre determinada cantidad de productos, 19 productos, tratar de controlar que no se disparen los precios. Nosotros hablamos siempre de una inflación que hay a nivel nacional, pero en esos productos a veces la inflación es incluso mayor que el promedio de la inflación nacional. Y creemos que es importante mantenerlos, digamos, en determinados parámetros. Para eso nosotros hemos propuesto, por supuesto, para estudio del Poder Ejecutivo y en base a las posibilidades de financiamiento, la exoneración del IVA en esos 19 productos por 6 meses. Hemos propuesto acuerdos con la cadena de distribución y de comercialización. Y hemos propuesto también compensación al pequeño y mediano comerciante que no puede acceder a esos acuerdos que sí pueden, las grandes superficies que tienen otra espalda y tienen otros beneficios. En cuanto a esa parte de la propuesta del Frente Amplio, coincide totalmente con la propuesta de Cabildo Abierto. Ahora, la otra parte, la de decir que no suba el combustible, yo creo que es, en cierta forma, una propuesta demagógica. Por supuesto que a todos los uruguayos nos encantaría que no suba más el combustible, por supuesto. Pero acá hay variables que nosotros no las dominamos. Acá hay una gran incertidumbre internacional. Aquí hay un precio del crudo que no sabemos cómo va a evolucionar. Entonces no podemos pedir así alegremente que no suba más el combustible.